¿Qué es la hormona adrenocorticotrópica? La hormona adrenocorticotrópica, o hormona adrenocorticotrópica, es producida por la glándula pituitaria en el cerebro y viaja en la sangre a las glándulas suprarrenales, que se encuentran en la parte superior de los riñones. La hormona actúa en la parte externa de cada glándula suprarrenal, conocida como la corteza suprarrenal, causando que secrete hormonas suprarrenales llamadas glucocorticoides, mineralocorticoides y hormonas sexuales. Los glucocorticoides, como el cortisol, afectan la forma en que el cuerpo metaboliza las proteínas y los carbohidratos, mientras que los mineralocorticoides afectan el balance de líquidos y electrolitos del cuerpo. La secreción de hormonas adrenocorticotrópicas aumenta en condiciones de estrés. Cuando hay menos glucocorticoides secretados por la corteza suprarrenal, esto hace que una parte del cerebro conocida como hipotálamo produzca hormona liberadora de corticotropina. La hormona liberadora de corticotropina luego viaja a la pituitaria y la estimula para producir más hormonas adrenocorticotrópicas, lo que aumenta la secreción suprarrenal. Los niveles más altos de glucocorticoides en la sangre inhiben la producción de la hormona liberadora de corticotropina, lo que significa menos estimulación de la pituitaria y una posterior caída de la hormona adrenocorticotrópica. Este tipo de sistema se conoce como un bucle de retroalimentación negativa. Se puede realizar una prueba de hormona adrenocorticotrópica, para evaluar la función de las glándulas suprarrenales o la glándula pituitaria. Por lo general, los niveles de cortisol también se miden para establecer una imagen completa de lo que está sucediendo. La deficiencia de la hormona adrenocorticotrópica puede ser el resultado de un tumor de la glándula suprarrenal o una hipófisis poco activa, y también ocurre en algunas personas que toman medicamentos esteroides. Cuando hay un exceso de hormona adrenocorticotrópica, esto puede indicar la presencia de un cáncer que produce hormonas en los pulmones. Alternativamente, podría significar que una persona tiene la enfermedad de Avisón, donde las glándulas suprarrenales están dañadas, o la enfermedad de Cushing, en la que se forma un tumor benigno en la glándula pituitaria y produce hormona adrenocorticotrópica. La enfermedad de Avisón normalmente se trata con un reemplazo de por vida de las hormonas suprarrenales faltantes, mientras que en la enfermedad de Cushing la cirugía se usa para extirpar el tumor hipofisario. Lo que se conoce como prueba de estimulación de la hormona adrenocorticotrópica se puede usar para diagnosticar la enfermedad de Avisón. En la versión corta de la prueba, se administra una inyección de una sustancia conocida como tetracosaxide, que es una copia sintética de la hormona adrenocorticotrópica. Los niveles de cortisol en la sangre se miden después de aproximadamente media hora y se comparan con los niveles tomados antes de la prueba. En una versión más larga de la prueba, los niveles de cortisol se miden regularmente en el transcurso de 24 horas. Si las glándulas suprarrenales funcionan normalmente, deberían responder al tetracosaxide produciendo más cortisol, por lo que si los niveles no aumentan, esto puede indicar el daño suprarrenal observado en la enfermedad de Avisón.